Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Bitcoin y ante todo dar las gracias a todos los que me vais dejando likes, también dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y bien, vayamos una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Bien, traemos el gráfico mensual de Bitcoin, lo traemos en gráfico logarítmico para que se vea bien en todo su contexto con los datos de Polonage, el exchange de Polonage. Bien, el valor está cerrando el mes hoy y parece ser que no vamos a tener una mecha importante por la parte de abajo en esta vela que estamos haciendo a cierre de mes. Problemas, estamos ahí en el soporte de las medias pero tenemos ese inconveniente de que no vamos a tener un mechazo como nos dejó el mes de marzo del 2020. Vamos a hacer un mechazo como hizo el 1 de noviembre del 2018, esta vela de aquí, prácticamente la está calcando, que vino de una caída de máximos. En el mes de noviembre del 2021 hicimos el Altan High en 69.000 dólares y el valor pues ha proseguido la caída. Lo mismo que hicimos aquí el, bueno, la semana del 1 de diciembre del 2017 un Altan High y prosiguió una caída y esta vela de aquí viene prácticamente a asemejarse a esta vela que estamos haciendo en el mes de junio a cierre de este mes de junio, que todavía a esta vela le quedan 4 horas y 49 minutos a cierre, que no va a variar mucho, pero prácticamente la está calcando. Y bueno, el mes que viene, pues muy probablemente hagamos una vela de estas, caigamos algo más, recuperemos y a partir de ahí veremos si ya emprendemos un escenario alcista o no. De momento, el mes que viene pinta que vamos a seguir cayendo, vamos a empezar un mes, vamos a seguir cayendo, supongo que iremos, vendremos, iremos y vendremos y ahí haremos una vela de esas, no auguro, no pienso que vayamos a hacer la misma vela que hemos hecho, ni mucho menos, en teoría estamos ya muy cerca de los soportes, podemos caernos, claro, podemos caernos hasta los 10.000, vale, podemos caernos hasta los 10.000, yo lo veo lejos todavía esto, ya veremos lo que sucede, todo el mundo piensa que vamos a caer esos 10.000 y al final no va a suceder esto, no va a suceder ni mucho menos. Al final sucede lo que solo el 20% de la gente piensa que puede suceder. Bien, el, bueno, por la ley, por la ley de Pareto, ¿no? De Alfredo Pareto que dice que solo el 20% está acertado en un mercado y el 80% normalmente están desacertados o normalmente pues se equivocan, ¿no? Bien, y también está otra cosa, la ley de Murphy, ¿no? La ley de Murphy, cuando las cosas van mal son susceptibles de empeorar, evidentemente. Van mal las cosas, podemos empeorar, evidentemente, pero no iremos mucho más allá. Ya tenemos un oscilador en mensual que ya empieza a estar desarrollado, se puede desarrollar un par de meses más, no puedo decir que no, evidentemente, pero ya tenemos ahí muchas mechas, muchas mechas o muchas líneas rojas en la parte de abajo desde que empezamos el principio de año. Llevamos ahí cinco, cinco o seis ya, seis, pues, líneas rojas, esperemos que esto, pues, ya augure que estamos ya al principio del fin. De momento el concorte mensual nos marca dirección a la bajista, el MACD también nos marca dirección a la bajista, las medias móviles nos marcan dirección a la bajista, la suerte que tenemos que el ADX va perdiendo fuerza mes a mes, no le está dando valor a la caída ya, mes a mes está perdiendo fuerza, pero tiene mucha fuerza mensual. Vayamos a verlo en semanal, en semanal confiaba que haríamos ahí un recorte, pero al final las cosas se han complicado y tenemos que dar la razón a Murphy que cuando las cosas van mal son susceptibles de empeorar, evidentemente, pues, ahí se están empeorando y veremos hasta dónde. El concor nos marca que ya lleva dos semanas que nos marca, ahí nos marca que los prececillos se están vendiendo y esto ya augura que estamos ya prácticamente al principio de hacer un rebote, un rebote técnico. Yo ya nos marcaba ahí hace dos semanas y como ya sabéis, yo os decía que vamos a hacer un rebote porque cuando estamos por debajo de cero, que en este momento el concor ya está por debajo de cero y los prececillos siguen vendiendo, en teoría debemos emprender un rebote técnico, pero no lo estamos emprendiendo y parece ser que vamos a profundizar un poco más. Están intentando las instituciones o las ballenas o los tiburones, intentando que los pececillos suelten más bitcoins para que nos caigamos algo más. Veremos si es así y al final, pues, luego hacemos ese repunte técnico que no hemos hecho. Cada semana estamos más lejos de las medias móviles y deberíamos acercarnos un poco a las medias móviles. Veremos al final si nos acercamos o no o terminamos siguiendo, prosiguiendo esa caída hasta el fondo del todo. Bien, en diario nos marca direccionalidad bajista el MACD, el ADX en este caso sí que refuerza esa direccionalidad bajista, está cogiendo fuerza. La suerte que tenemos en el semanal, estamos en 21, no tenemos excesivamente fuerza y las medias móviles nos marcan direccionalidad bajista, lo mismo que el Concorde. El Concorde nos sigue marcando direccionalidad bajista, nos ha cruzado, es evidente, pero los pececillos nos están indicando que estamos a punto de hacer un repunte técnico. Eso es lo que nos está indicando el Concorde. Estamos a punto, pero no lo estamos haciendo todavía. Estamos cerca, pero no lo estamos haciendo. Vayamos a verlo con gráfico diario. Gráfico diario. Nos hemos puesto negativos, de verdad. Las EMAs, las medias móviles nos marcan direccionalidad bajista totalmente. El ADX está dando la vuelta. El MACD hoy empieza, si termina así, a cierre esta vela que le quedan 4 horas 44 minutos a cierre de día y de semana, nos marcará direccionalidad bajista y el ADX todavía nos marca direccionalidad alcista, pero los tiburones están vendiendo de ahí que esa vela es más profunda, más larga y con rojo intenso de cuerpo largo. Los tiburones están ahí vendiendo y la están ahí machacando, que ese es el gran problema que tenemos. A ver, vamos a verlo en 4 horas. En 4 horas también estamos negativos y los pececillos ahí, pues bien asustados, están vendiendo. Los pececillos ahí están vendiendo. El Concorde sigue cayendo. MACD marca direccionalidad bajista. Estamos negativos. Vamos a ver si en los 18.000. Está el target, en los 18.000. Ahí nos damos la vuelta porque ahora ya, después del doji que hemos hecho, que hicimos, como lo que hemos hecho hace 4 horas, 4 horas la última vela, a esta vela le quedan 42 minutos y 53 segundos de cierre. Si hace 4 horas el cierre de esta vela, era un doji de vuelta, pero la vela que estamos haciendo ya no, no, no reafirma esa teoría, esa teoría y nos vamos, nos vamos a caer y vayamos a ver si nos caemos hasta esos 18.000, esos esos 18.000 que puede ser ese doble suelo, a ver si es firme o al final lo traspasa como manteguina. Hay que verlo, estamos ahí en 4 horas. Vayamos a verlo con los datos de Binance que tenemos ahí, las zonas de testeo. Vamos a ver si lo podemos ver con esos datos de Binance. No tenemos ahí con las zonas de testeo, exacto. En las zonas de testeo, en 4 horas vemos que el valor lo ha testeado dos veces por la parte de arriba, pero al final ha traspasado la zona de testeo, se está cayendo la zona de testeo y parece ser que quiere visitar esos 18.000. veremos si ahí hacemos un punto de inflexión o no, pero con mucha probabilidad vamos a perder 1.000 dólares de altura. Todo nos indica que vamos a perder 1.000 dólares de altura y ese puede ser el punto de inflexión porque tenemos los precios que están vendiendo en el concord, nos pueden marcar ese punto de inflexión como hicimos aquí. Aquí estábamos haciendo esos 18.000 dólares, los pececillos estaban vendiendo. En el momento que los pececillos dejaron de vender, ahí se ve que de verde pasó a azul, azul celeste, fue el punto, hicimos un doy ahí y para arriba, hicimos ese recorte técnico. Vamos a ver si copiamos esta zona de aquí, otra vez los pececillos están vendiendo, esta vez los pececillos están vendiendo con más intensidad y con más fuerza. Veremos si los tiburones al final dejan de vender los pececillos, los tiburones siguen empujando el valor, hacemos un doy y emprendemos ese escenario de repunte alcista, lo veremos cuando lleguemos a los 18.000 dólares, muy probablemente los traspasemos, nos entra ahí el pánico, el sudor, el sudor en la frente para que vuelva, pero lo iremos bien con el corte, el cordón, parece que está copiando esa figura que hicimos ahí y veremos ese patrón, si lo volvemos a hacer aquí o qué sucede. Bien, vayamos a ver el gráfico de profundidad, vamos a ver si nos deja, ahí lo tenemos, el gráfico de profundidad, no sé si hemos salido de las zonas de orden block, el orden book nos sigue marcando que vamos a seguir cayendo, está en rojo, esa zona de ahí en roja nos dice, nos vamos a seguir cayendo, bueno, los 18.000 tenemos, vamos a ver, vamos a ver ahí, bueno, siempre se nos tiene que mover en directo. Bien, esa zona de ahí, vamos a ver si nos deja, esa zona de compra, ahí son los 18.000, en los 18.000 tenemos 628 bitcoins a la compra, orden de compra, 628.000 bitcoins. Hasta ahí podemos caernos porque prácticamente zonas de compra más arriba en 18.550 y 346, 18.650 y 145, más arriba tenemos en 18.850, 254 y en 18.750, 306. Hay muchas posiciones de compra por la parte de abajo, evidentemente, hasta la más importante que son los 18 y bueno, ya la última posición de compra que tenemos ahí puesta, están los 16.000 de 690 bitcoins. Muchísimas órdenes de compra, todos estos creen que van a entrar y van a entrar a buenos precios, evidentemente. Bien, esas son las posiciones de compra y lo pararán y haremos ese remote técnico, haremos esas mechas que hicimos ahí, como hicimos en estas dos velas y volveremos a hacer un repunte técnico, un retroceso alcista para luego proseguir la bajada paulatina que estamos haciendo para ir a niveles más bajos, a esos 14.700, 14.500 más o menos. Bien, vamos a ver el número de bitcoins que tenemos en circulación, 19.081.509 bitcoins de circulación. Número de holders, holders tenemos 42.615.681, hemos aumentado de ahí a la hora de hoy, no sé si 50.000, una cosa así prácticamente. El índice de miedo y avaricia está en 11, ha cogido algo de oxígeno, ha cogido algo de oxígeno como sabéis, pero no termina de subir, estamos ahí todavía. Y vamos a ver la noticia, la noticia es sencilla, dice, se lanza un nuevo ETF de bitcoin en la bolsa de Euronets Amsterdam. Esa es la noticia más positiva que he encontrado hoy, podemos encontrar negativas todas las que queráis. Pero bueno, también 80.000 holders dejaron de ser millonarios de bitcoin tras la caída de la criptomercado en 2022, evidentemente. Y todavía dejarán de ser millonarios unos cuantos más en un mes, en este mes venidero que entramos mañana. Bien, esperemos que se haga el punto de difusión y empiecen a haber nuevos millonarios, si no en el mes que viene, en el próximo mes o en los venideros que vendrán. Esos vendrán, esos vendrán. Los millonarios volveremos a ser los que estamos ahí aguantando hasta el último día y holdeando en el momento que tengamos que holdear. Ahora, de momento hay que prevalecer con el capital, hay que intentar aguantar con el capital e ir entrando e ir saliendo paudatinamente, pues no vaya a ser que se dé la vuelta de repente y empieza a subir 10.000 dólares el bitcoin. Hay que intentar ir protegiendo el capital, entrando y saliendo y aprovecharse de esos repuntes técnicos, proteger el capital y cuanto más abajo este, pues más bitcoin comprar o más satoshis comprar. Cada uno dentro de sus posibilidades. Bien, está todo dicho en bitcoin, lo iremos viendo mañana, a ver qué nos depara mañana. Muy probablemente veremos esos 18.000 y muy probablemente veremos ese retroceso alfista otra vez porque el concord nos está marcando ese patrón. Bien, os deseo suerte con las inversiones, que tengáis un buen día, si os ha gustado darle al like y si no estás suscrito.